Y que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Judgment Y os dejo, para empezar, una reflexión que tenía, me iba a cenar después de grabar el tercer vídeo Y he vuelto aquí, estaba dándole vueltas a una cosa Llevamos tres vídeos y el único personaje nuevo que se ha presentado en el juego Es el que nos presentan en el vídeo anterior, que puede ser una persona, entre comillas, relevante para el caso Que es el director, que es Okuda, creo que se llama Lo he escrito fatal en las notas mías, porque tengo letra de médico, sobre todo cuando estoy con los mandos en las manos Okuda, que es el director del Instituto Oeste Superpijo, el Seinrio El caso en el que los cuatro detectives van a, bueno, detectives entre comillas Dos de ellos son muy novatos, ¿vale? Pero bueno, los cuatro detectives van a buscar pruebas durante dos semanas Para intentar erradicar todo lo que es el bullying, ¿no? Todo este tipo de acoso Que es un tema bastante, lo han tratado de momento Lo han presentado de una forma tan científica que nos hemos ido hasta la prehistoria Pero os dejo una reflexión El que esto ha sido una secuela, es una secuela muy continuista Tanto en el, en los, o sea, el 90% de lo que hemos visto ya lo conocíamos Han retocado un pelín las persecuciones Han retocado un pelín el combate Han metido dos estilos nuevos de batalla No sé, han hecho cuatro cambios Pero prácticamente todo se ve y se siente igual De hecho, pues, falta que exploremos un poco más Y Jincho, pero se supone que es el mismo mapa O por lo menos muy, muy, muy similar Lo que es la estructura va a ser idéntica A la de... A la de Yakuza Like a Dragon Es decir, incluso han reciclado el mapa Y ahora la pregunta es ¿El que ya conozcamos a todos los personajes ¿Es bueno o es malo? Es decir, al principio, cuando yo estaba jugando a Judgment Yo me sentía muy abrumado Porque eran un montón de nombres Un montón de personas Y de personajes que me los iban tirando a la cara Y yo no era capaz de asimilarlos todos Luego, por supuesto, pues, entre que unos se mueren Otros que dejan de tener importancia y tal Pues ya la cosa se relaja un poco Pero ahora mismo nos lo están lanzando Todo lo que nos están lanzando a la cara Es muy simple comparado con el primero Pero no quiere decir que eso sea peor De hecho, parece que puede ser muy interesante Todo lo que pueda haber Ya que incluso el director no se fía de los profesores Ha habido un caso de suicidio Una profesora que ha desaparecido O que, bueno, ha desaparecido, mejor dicho Es que se supone que fue por una crisis de ansiedad Que dejó el trabajo y tal Es decir, ahora mismo Solo con tres vídeos Seguramente esto tendrá 50, 60, 70 vídeos A saber O horas de juego, como queráis llamarlo Se me ha quedado mucho en la cabeza Esta historia ¿Es bueno o es malo? De que ya conozcamos Como ya conocemos el pampaneado De todos los personajes Porque en el primer juego Se tiraron un montón de horas Para explicarnos presente, pasado Y futuro de los personajes ¿Es bueno o es malo? Es decir El que ya tengamos Ya sepamos que es Sugihura Y Sugihura Tal, tal, tal Empezó No voy a ver Por si no conocéis el anterior Que sería un crimen ¿Vale? Sukumo Tal, 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 tal ¿Vale? Nuestro personaje El 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 compa Siempre se me olvida el nombre Por el amor de Dios Que mala memoria tengo El Kaito ¿No? Lo que le pasó a Kaito Todo lo que tuvo Porque se vino Con Yagami Y montaron la agencia De detectives ¿Entendéis lo que quiero decir? El que ya sepamos Todo el pasado De todos estos personajes Hace que pierda Que pierda interés Porque de momento El juego pinta Muy, 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 muy bien O por lo menos La historia Que ya sabéis Que es de lo que más Me centro yo Pero bueno Vamos a continuar Y para continuar Tenemos que descansar Ahora que ya tenemos Un monopatín Y hemos completado En realidad Hemos completado Nuestro primer caso secundario Pues vamos a Sí, sí Vale Tenemos ahí La verdad es que nos dan pH En este juego A Tutiplenny Vale Pues descansamos en el sofá Y continuamos historia A no ser que vayan saliendo Cosas nuevas Ya sabéis que no haremos Contenido secundario Hasta que no pasemos De capítulo Por descansar Ahí está 100 yenes Y 100 pH Ahí está ¿Cuántos cojones? Yagami Los uniformes Que mencioné ayer Ya están listos Poneoslo antes De ir al instituto Seirio Deberían quedaros Como un guante Ni siquiera se me escapan Vuestras medidas Yagami No lo dudo Sukumo Como tampoco dudo De tu trabajo Vale Acerca de los disfraces Tendrás que ocultar Tu identidad Con un disfraz En ciertos puntos De la historia Para ello Abre la aplicación De objetos Y naviga hasta La pestaña disfraces A continuación Selecciona el disfraz Adecuado para ponértelo Solo puedes llevar disfraces Si la investigación Lo requiere O sea Nada de ir Con unas pintas raras Por ahí ¿Vale? Esto se mueve Se está moviendo solo ¿Eh? Vale, vale Que sí Sí lo sé No hace falta que me llevéis Que lo sé Además Esta ropa de trabajo Ya la llevamos En el primer juego Se supone Que nuestro trabajo Va a ser Ponernos Poner cámaras De seguridad En lugares Ocultos Del instituto Se supone Que este instituto Va a ser muy importante Imagino Que será muy importante Que les pasa a esos tipos Que estaban tramando Menudas pintas Cogeremos un taxi Para ir al instituto Seirio Vale Todo listo señores Es decir Cada vez que vayamos Al instituto Vamos a estar Fuera del mapa ¿No? Ya gami si con este caso Demostramos que somos competentes Se nos abrirán muchas puertas Así que vamos a dejarnos la piel No importa No importa como sea el caso Nosotros siempre lo damos todo A que si Y que lo digas Vale Pongámonos en marcha Vale Antes de fliparnos Hay una cosa que tengo que hacer Por cierto Esto de DLC disponible Aquí no es para jugar al DLC Para acceder al DLC Se accede desde el menú principal Si pinchamos aquí Se nos abre toda la página de Steam Se nos sale ahí Un montón de 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 ventanas Y de hostias Y me dejo de todo Toda la grabación ¿Cómo lo sé? No preguntéis Vale Vamos a darle un poquito Más de sonido En general Lo noto Lo noto bajo de volumen Y hombre Ya sabéis que las voces Las dejo muy bajitas Para que Para que no molesten Y no tenga que estar yo Elevando la voz Todo el rato Pero joder Es que se escucha todo Bastante flojito Y yo lo tengo Yo tengo a la hora de grabar Pongo el juego muy flojo Muy flojo Para que no me moleste No me No me líe No me ponga a escuchar Los sonidos O lo que están diciendo Estos Y a mí se me vaya a la cabeza ¿Vale? Pero hostias Es que lo escucho Flojísimo Vamos a ver Ehm Cerrar Vale Ahora cuando hablen En las escenas A lo mejor Es escuchar un poco más alto En las escenas Pero cuando salen Los diálogos Ehm Diferente Vale La tarifa son 500 yenes Ha subido Antes eran 410 Me parece que en el otro juego Ehm ¿A dónde quiere ir? Vale O sea Podemos ir Podemos ir Ojo cuidado Ojo cuidado Que esto es interesante Podemos ir A Kamurocho Podemos ir A los distintos lugares De De Yokohama Y podemos ir Al instituto Seirio El instituto Imagino que será como La zona Que estaba fuera del mapa En el primer juego O sea Aquí tenemos Aparte de que De que Yokohama O O Yinsho Es mucho más grande Que Que Kamurocho Tenemos dos Dos lugares A los que podemos ir Imagino que ahora Solamente podremos ir A Seirio No nos dejarán ir A ningún otro sitio Pero me llama Me llama la atención Esto Que Supongo que podremos Viajar a Kamurocho Siempre que queramos Lo cual Los tíos Abren muchísimo Las oportunidades Porque a lo mejor Tenemos misiones aquí Pero también puede ser Que tengamos misiones secundarias En el otro lado Etcétera Interesante Cuanto menos Bien caballero En marcha Sois los del aire acondicionado El director dijo Que vendríais No hace falta Que os guíe Nos valemos solos Gracias Este sitio Este es un sitio De pasta Claro Es un instituto Privado Estar en la hora Del recreo Nos irá bien Para hacernos una idea De la distribución Del edificio Vamos al patio Quizá desde allí Tengamos vistas De todo el lugar La distribución Del centro Es normalita Está el aulario El gimnasio ¿Cuántas cámaras tenemos? 20 Y puedo ver Lo que captan todas Desde mi ordenador De tus nueve monitores Puestos uno encima del otro Nos dividimos Y las colocamos Mucho me temo Que así llamaremos La atención Alguien podría sospechar Si nos ve usmeando Por ahí solos Cantaremos menos Si vamos en parejas El gran Jagami Ha salido con otra Solución brillante En esta estrategia Me suena Los estafadores Suelen buscarse Un compinche Cuando se hacen Pasar por policías Da una impresión Más realista Y así solo Pueden descubrirlo Los más avispados Todo este Circunloquio Es para decirte Que estoy de acuerdo Contigo Jagami ¿Cómo te quedas Tak? Piensas como Todo un estafador En fin Kaito y yo Nos llevamos 10 cámaras Quedaos las otras 10 A ver Tíos listos Y profesionales Y un novato Con un profesional Y un novato Con un profesional Joder No seáis tontos ¿Dónde las tienes? Aquí mismo Su ángulo de visión Es de 150 grados No tienen mucho detalle Pero abarcan bastante Instaladlas en lugares En los que creéis Que podrían actuar Los Los abusones Como en puntos ciegos Que los profesores Desconozcan No se hable más Es una de mis especialidades Que bueno esto Que utilísimo que es Lo de poder leer El texto después Kaito eres la única Persona que conozco Que presumiría De algo así Para ya Que me pongo rojo Vale Hora de empezar A investigar Muy bien Nosotros empezaremos Por aquí Vosotros Por el otro lado Oído cocina Solo tenemos 10 cámaras Debemos colocarlas Con cabeza Que seguimos Al pavo este Oye Yo quiero ver el mapa Eh Ostias Instituto Serio Primera planta Segunda Segunda planta Ostia Porque salen Las conversaciones Salen de un color Diferente Podría ser Tercera planta Cuarta planta Azotea El patio Y el subterráneo Que está la sala Del club de baile Y no sabemos Que más hay Por aquí Vaya zoom Que tiene esto Vaya tela Anda Las taquillas Aquí es donde se desarrollan Los buenos dramas De instituto ¿De qué dramas hablas? Es el sitio Donde dejas cartas De amor O retas a tus rivales A un duelo Suena bastante Anticuado Beh Da igual Instalemos tres cámaras Aquí para cubrir la zona ¿Tres? ¿Solo aquí? Bueno Los institutos Apenas tienen puntos ciegos Pero luego me dice Que estas taquillas Podrían ser un buen sitio Si estás tan seguro No perdemos nada Por probar Tsukumo al habla Veo que ya habéis colocado Algunas cámaras Las imágenes me llegan Estupendamente Seguid así Me alegro A todo bien Por vuestro lado Acabamos de colocar Algunas en la parte De atrás del gimnasio Ahora vamos a las aulas Me parece bien Sigamos Tak Por supuesto En un instituto Circuitos viejos Tornillos pequeños Por el suelo Todo normal Hostia Este va Va Que ganas tengo De hacerme daño En la clase de educación física Que dice el charao ese Oye chacho No corras O sea No corras Porque yo no puedo correr Ah mira Podemos entrar En modo de observación Inmediato Y tenemos un objeto Que podemos utilizar Subamos una planta más Que ellos se encargarán De esta Vale Las escaleras son perfectas Para que un abusor Empuje a alguien Eso no es tan común Aunque un punto ciego Es un punto ciego Exacto No está tan a la vista De los profesores Así que es un lugar ideal Es ideal como lugar de acoso No me digas Vale Pongamos una aquí Habrán por lo menos Dos escaleras mínimo Listo Vamos a la siguiente planta Yagami ¿Ya estáis en la segunda planta? Sí, estamos a punto De instalar otra cámara Nosotros casi hemos acabado Con la primera planta Luego iremos al edificio este Allí no las podemos Apañar solos ¿Os encargaréis De la segunda Y la tercera planta? Dalo por hecho Separemos los tanks Yo me ocupo de la segunda Tú ve subiendo Me parece bien A ver Necesito un sitio apartado Donde no se vean con facilidad Ay, perdón Con facilidad Tengo que instalar Tres cámaras ¿Por dónde empiezo? No me van a dejar a mí Buscar los sitios O sea, hay que subir la planta Tendré que localizar Los lugares Que sean útiles Ni siquiera voy a tener Que utilizarlo Aquí va a ser otro Una en las escaleras Muy bien Buscamos otro lugar De hecho hay una cuarta planta No Me marca aquí Eso está prohibido Los profes no pueden estar pendientes Del baño de los chicos Pero está bien Poner cámaras en el baño De un instituto Repleto de adolescentes Bueno Podría colocarla De tal forma Que no grabe De los urinarios Esto está prohibidísimo Pero prohibidísimo 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 Pero prohibidísimo O sea Ya enchironados Todos Y vamos Jamás te aceptan esto Como prueba en un juicio Pero vamos Ni borrachos Muy bien Busquemos otro lugar Pero 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 ¿Qué has fumado? Chaval Que sí Que sí Que sí Pero si es que los baños Es Hostia ¿Por qué no puedo pasar? Dios Hay un muro invisible La chica lo puede atravesar Es un muro invisible Solo para chicos Si tienes más de 30 No puedes pasar Hay que llamar A Iker Jiménez A Malte y Scali ¿Cómo ha podido pasar Y nosotros no? Misterio Ay señor Qué manera de limitar más Aquí por lo menos Te lo ponen Te lo limitan Y punto pelota Venga Aquí mis cojones Claro Es que hay Es que hay dos sets de escaleras Es que estoy una chorrada Eh ¿Qué? Tenemos que ir a la cuarta planta Sí Me lo imagino ¿Te encargas de la tercera planta? Sí Pero nos vamos a la cuarta A la azotea Ah pues ni siquiera a la azotea Ah no ¿Qué pasa polla? Este es el vedel ¿Qué pasa? ¿Buscas algo? No sé si te has dado cuenta Pero estoy ocupado Fumando dentro del instituto ¿Eh? Otro punto ciego Sería estupendo Que se marchara un segundo Para poder instalar la cámara Sobre el modo de observación Cuando estés de un lado para otro Puede que necesites analizar la zona O encontrar algo escondido De ahí es donde entra en juego El modo de observación Primero pulsa L S para cambiar al modo de observación Pasarás a una vista en primera persona Mantén RT Para mirar más de cerca Una zona concreta Después cuando veas algo interesante Pulsa A para examinarlo Puedes usar el modo de observación Para echar un vistazo En cualquier momento Esto es nuevo Ahora podemos utilizarlo En cualquier momento Es muy, muy, muy fino Que tenga la botella de agua Ah no, perdón Que me he equivocado de botón Parece que le ha quitado La etiqueta a la botella La rellena con agua del grifo A lo mejor se lo quiere ahorrar Si tiene problemas de dinero Quizá pueda comprarlo Ahí, te pillé Anda, tiene un cigarrillo En el centro está prohibido fumar Imagino que se esconde Para darle al vicio Esto debería servirme Para hacer un trato Necesitamos algo más Oye, lo tranquilo que estamos Lo tranquilo que estamos Sin escuchar al gato Vale, salimos Vale, necesito librarme De este tío De alguna forma Ahora de negociar Claro Este ridículo Le denunciaré Por hacer el vago Estas son las dos opciones Que teníamos Originalmente Y O le damos mil yenes O le denunciamos Por fumar O sea Teníamos un problema En nuestra investigación Hemos entrado En modo primera persona Ahora digamos Que los minijuegos Están más integrados Y nosotros entramos En los minijuegos De una forma Un poco más natural Obviamente Cuando hay que perseguir Hay que perseguir Y este tipo de cosas Pero bueno Cuando hay que hacer seguimientos Pues hay que hacer seguimientos Le denunciaré por fumar Juraría que no está permitido Fumar dentro del instituto No cree que no debería hacerlo Me has visto Joder Estás echando humo Tío ¿Podrías guardarme el secreto? Puedo A cambio ¿Le importa dejarme solo? Claro Como quieras Pero no se lo digas a nadie Y se va con el cigarro en la mano De hecho Mételo en la botella del agua Tonto los huevos Vale Coloquemos esta cámara Con esto servirá Ya están todas Será mejor que vuelva con Kaito Que estará en la segunda planta Esto básicamente es para hacernos una pequeña idea De lo que hay que hacer Kaito Kaito yo he terminado con la tercera planta Guay Yo he puesto las mías en lugares estupendos Pero aún me quedan dos ¿Qué me dices de este pasillo? Dudo que los profesores se pispen Oye Kaito ¿Y si las instalamos en las aulas? No ocurren allí la mayoría de casos de acoso No es posible Pero hay más clases que cámaras Tampoco podemos hacer mucho No las apañaremos con lo que tenemos Así trabajan los profesionales Tienes razón Oye le estás dando alcohol Como es de lo que pensaba ¿Y por qué la tienen que montar de día? ¿Por qué no van de noche? ¿Y las montan de noche? O sea Tienen al director de la mano Todo el mundo fuera El director les abre las puertas Y las montan tranquilamente Donde les salga de los cojones No termino de entender esto del todo Deberíamos poner esta cámara En un sitio donde pille una buena panorámica ¿Qué tal en mitad del pasillo? Así veremos a todo el mundo Entrar y salir de clase Muy bien Tak Yo te subo y tú la colocas ¿Te parece bien? Vale, vale Podríamos haber hecho esto Durante el recreo Para ser los tíos del aire acondicionado Nos han arrimado a uno No nos quitan ojo Demasiado tarde Tú actúa como si nada ¿Vale? Esos son los del otro día ¿No? ¿Los has visto? Son los chavales que armaron follón Ayer en el restaurante Tú también te has dado cuenta Aún la 2-2 Si hay acoso escolar Tiene que ser en esa clase Colocamos la última cámara allí Vale, pero que no nos vean la cara Disculpen, aprecio mucho su esfuerzo Pero no Hoy había programado una inspección ¿Eh? Oh ¿Eh? ¿Eh? Perdón, enseguida acabamos Verán, es que no me han informado De nada de esto Y a nosotros no nos habían informado De que usted De que había profesoras Tan guapas como usted Además Ustedes no son los técnicos habituales Se inspeccionaron en el aire Hace tan solo un mes A nosotros no nos pregunte, señorita Hemos venido porque nos han llamado Me llamo Sawa Y esta es mi clase ¿Podrían decirme Quien los ha llamado? Joder, no confía en nosotros Ni lo más mínimo ¿Qué le digo? La verdad O sea, el director no está contratado ¿Qué problema hay? Decirle la verdad Fue el director Suponía que el profesorado Estaría al tanto ¿El director? En ese caso supongo Que no hay más que hablar Venga Al suelo Bueno, dicho así Entonces ¿Se lo ha pedido a ustedes Expresamente? En efecto Y le estamos muy agradecidos De que nos dé trabajo Interesante En ese caso ¿Podrían decirme El nombre del director? La cagamos No, no, no la cagamos Porque lo tengo apuntado Okuda No sé qué Okuda Su nombre Bueno, pues es Ando Isiza El señor Okuda Claro ¿Cómo iba a olvidarlo? Es Okuda Menos mal Que me apunto los nombres Menos mal Si no me caza la primera Y esta es Aula 2-2 Y es la señorita Sawa Que según Kaido Está buenísima El señor Okuda Claro Sí Cierto Siento haber Dudado de ustedes Ningún problema Guapa y amable Estamos hechos el uno Para el otro Será mi alma gemela Sí Por lo guapo y amable Que eres tú ¿Qué? No le haga caso Acabamos con esto En un periquete Y nos vamos Todo listo Sentimos las molestias Y nos disculpa ¿De qué vas Kaido? Hemos venido a trabajar Hemos venido a ayudar A unos colegas Qué mujer Es igual a una profe Que me molaba De los pocos buenos recuerdos De mi adolescencia Ya Y ahora no me hagas quedar Como el malo Vale, vale Lo pillo Volvamos al tajo Si hemos terminado Ahora habla Sukumo Cuéntame Yagami Hola Hemos acabado de colocar Todas las cámaras Fantástico Nosotros también Podéis venir Kaido y tú Al gimnasio No hay nadie Ahora mismo Podemos ver Lo que captan las cámaras Y hablar sobre el siguiente paso El gimnasio De acuerdo Nos vemos allí Yo lo que pasa es que tengo Tengo una duda Técnica Hemos colocado 20 cámaras Las cámaras Él no se ha traído Ningún Ordenador Que nosotros hayamos visto Portátil En ese caso Lo que está haciendo Es recibirlas Desde el móvil O sea Tú pones una cámara Y puedes ver En tiempo real En el móvil La pregunta es ¿Cómo puedes? ¿Dónde almacenas? Si lo puedes ver Desde el móvil ¿Dónde almacenas Las grabaciones 24 horas De 20 cámaras? O sea 20 cámaras Es mucho vídeo ¿Vale? No te cabe en el móvil No te cabe en el móvil Lo puedes revisar Cada cuánto Cada 4 6 8 12 horas Visualizas Las 20 Las 20 cámaras Y sacas El contenido importante Es que me parece Muy exagerado A no ser que lo tenga Enlazado Con un ordenador Con un disco duro Externo Enorme Gigantesco Por muy mala calidad Que sea No tiene móvil No tiene disco duro En el móvil Para guardar tanto Es que estamos hablando De 20 putas cámaras Buen trabajo caballeros Todas las cámaras Están en funcionamiento Es un portátil Uy, eso que no se veía bien Solo nos queda Sentarnos y vigilar Sí, algo así Por cierto, Yagami He visto que has colocado Una cámara en un aula ¿Lo has hecho por algún motivo En particular? Recuerda a los chavales Que ayer nos dieron problemas Esa es su clase Valió la pena probar Ya, de momento No hay nada Fuera de lo normal Tendremos que estar atentos Si en este instituto Hay casos de acoso escolar Es posible que así Salgan a la luz Fumar escondidas En el insti Tiene un rollo especial Sienta especialmente bien Pues sí, es verdad Para qué mentirnos No imaginaba que esto Fuese a traerte Tantos recuerdos Bueno, mi insti Bueno, mi insti no era tan sofisticado Como este Y lo dejé después de un año Así que Genial Parece que ya tenemos algo ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es el aula 2-2 ¿Dónde pusiste la cámara? Son ellos otra vez Se están metiendo con una chica Y la están grabando El pelirrojo El pelirrojo El pelirrojo El que la graba ¿Habéis visto eso? Bueno, le están escribiendo algo en la mano Con un rotulador permanente Vamos a partiros la cara No pienso dejarlo pasar Sí, me apunto Espera, Yagami ¿Qué? Parece que ya la van a dejar tranquila Están saliendo del aula Joder ¿Por qué nadie le ayuda? Quieren evitarse problemas ¿Qué coño les pasa? En marcha, Kaito Quiero ver esto con mis propios ojos Nos van a reconocer Es que soy un poco gilipollas Deberíamos informar al cliente No pensaba que fuésemos A encontrar algo tan pronto Sí, así cobramos poco Bueno Esto despeja cualquier duda posible El acoso escolar Es un hecho en este instituto Tendremos que hablar con el director Para buscar la mejor La mejor forma de actuar Pero vosotros inform... Pero vamos a ver ¿Qué coño? ¿Vosotros informáis? ¿Pero qué detectives sois vosotros? ¿Vosotros informáis al director? ¿Le dais las imágenes? ¿Y luego ya que hagan Lo que tengan que hacer? ¿Qué coño estás hablando tú? Mira, pues nos cogemos en la colilla Ahora sí podemos correr aquí dentro Bueno, hay que salir No hay que salir Acabamos de ver Vamos a acercarnos A ver como está Ah, esto es pensar ¿Esto de pensar qué es? Me fijaré en la chica De la que estaban abusando las imágenes Quizá algo de por aquí me dé una pista Ah, lo de pensar Es por si nos quedamos atascados Buscando pistas, pulsamos En vez de pulsar RT para hacer zoom Pulsamos LT, bueno, R o L2 Y entonces nos da una pista Cerca de lo que tenemos Que investigar a continuación Lo primero es ver la cara y conseguir su nombre Claro, de ahí no le garabatearon Algo en la mano con un rotulador Vale, hay que acercarse más, ¿no? Mami Koda Debe ser su nombre Esta es, creo que es Creo que es la chica Que aparecía en el opening La de las coletas Una que llevaba las coletas Echada hacia adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto es? Le han escrito Zorra en el dorso de la mano Con rotulador permanente Qué horror ¿Esto es? Eh... No se le veía la cara en la cámara Pero no quiero despertarla Solo es una cría ¿Por qué le hacen sufrir así? No hay nada más Hecho de... Empieza a echar temeros en los gatitos ¿Eh? Soy Sukumo Yagami, responde Dime qué pasa Acabo de informar al director ¿Podéis reuniros con nosotros aquí? Su despacho está en la tercera planta del edificio este ¿Vamos para allá? ¿Ascensor? ¿En serio? Vale, vale Adelante, adelante Ah, es usted La de antes Se llamaba Sawa, ¿verdad? Me alegro de volver a verla Caballeros Son ustedes los detectives Estos son Yagami y Kaito Confío en que mantenga su identidad en secreto Entiendo De acuerdo Eso haré Yoko Sawa Profesora de la clase 2-2 Le he explicado la situación a la profesora Sawa que es la tutora del aula 2-2 Sentados, por favor Sabía que sucedía algo Pero no me esperaba esto Pues vaya una mierda de tutora La chica acosada Se llamaba Se llama Mami Koda ¿Verdad? Sí, está en el equipo de baloncesto Como los que la rodearon Quizás sea algún problema entre compañeros Sawa Sawa Ha dicho que sabía que pasaba algo ¿Qué noto? Me parecía que Koda estaba más apática que de costumbre No me extraña Hay que expulsarlos Tenéis que echar a esos abusores de aquí Este vídeo es prueba suficiente Sería una medida muy drástica y usar el vídeo como prueba solo nos traería más problemas Además de que probablemente los padres estén pagando una buenísima cantidad de pasta ¿Verdad, cabrón? No nos puedes echar así como así Cierto, el instituto no puede justificar que se haya grabado a los alumnos a escondidas No olvidemos que los responsables son menores con una vida por delante Es un asunto serio ¿Va a hacer como si no pasara nada? Sí, anoche dijiste que te ibas a encargar tú Si va a encubrir esta situación sepa que no pienso quedarme callada Nadie está sugiriendo algo así En ese caso hay que actuar ya No sabemos el estado anímico actual de Koda Y si no podemos arriesgarnos a que intente quitarse la vida hoy mismo Uy Se nota que siente pasión por su trabajo pero esa misma pasión está nublando en el juicio No Esa obsesión o sea ha saltado de que le hayan dado dos puñetazos y le hayan tirado a la mesa y le hayan escrito ahí en la mano zorra y tal a que se vaya a suicidar Esta tiene algo que ver Esta sabe algo de suicidios Perdón señor Los casos de acoso escolar suelen resolverse al separar a víctima y agresor Para eso hace falta la ayuda de un tercero Imagino que eso lo has leído en un libro ¿no Sukumo? Según mi experiencia las víctimas de acoso escolar no quieren hacer público su sufrimiento No hablan con nadie ni familia ni amigos Hace falta mucho valor para que una persona que está siendo acosada pida ayuda Para ella somos unos desconocidos No es sensato decirle que sabemos por lo que está pasando Pero No, el director tiene razón Si armamos un escándalo podría perjudicar a Koda ¿Qué te pasa Taken? No te pega nada decir eso O sea alguien se ahoga delante de ti y no vas a socorrerle Solo digo que es mejor poner fin a la cosa sin involucrar a todo el instituto Lo que comenzó en esa aula debe terminar allí Perdona Dijo que era detective ¿no? Sí me llamo Yagami Dice que va a poner que va a poner fin al acoso como si fuera tan fácil ¿Quién se cree para hablar así? Esta tiene traumitas ¿eh? Ostras será mejor que mida mis palabras delante de ella ¿De verdad piensa que podemos solucionar esto Yagami? Sí puedes volver a poner el vídeo Sí claro creo que la clave para detener la cosa está aquí en este vídeo Así pues me parece que no lo sigo ¿Podría explicárnoslo detective? Tampoco hace falta ponerse así No le falta razón vas a tener que respaldar lo que dices A ver ¿Cuál es esa gran clave? La clave para detener el acoso es La otra chica el del móvil No lo sé A ver La víctima tiene que alzar la voz Ya han dicho que la víctima no va a alzar la voz no va a decir nada no va a decir absolutamente nada ¿De acuerdo? Y que ellas no suelen hablar ni con amigos ni con familia ni con nada Las imágenes del acoso son la solución no son la solución puesto que las imágenes están obtenidas ilegalmente no podemos obtener estas imágenes a no ser que confisquemos el móvil del pelirrojo hijo de puta Y luego el problema está en los demás Podría ser en la apatía de los demás que estuviera el problema Si hacemos a los demás partícipes pero volvemos a la misma todo el instituto se enteraría Es decir las tres las tres respuestas tienen un un problema A ver es que la víctima tiene que alzar la voz o el problema está en los demás La víctima tiene que alzar la voz La clave está en coda la víctima no hace nada para azafarse de la situación como si se lo mereciera No ha oído el director hace falta muchísimo valor para que las víctimas hablen Vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que continúe este acoso Entonces ¿para qué narices hemos venido desde Kamurocho? Puede que no me haya explicado bien Voy a reformularlo Pues era correcta Ha salido el tic ¿No? Era correcta El problema está en los demás Los otros alumnos no hacen nada ven lo que está pasando pero actúan como si no fuera con ellos Es lógico hay un montón de abusones si te metes con ellos serás el próximo objetivo Los adultos Los adultos decir es que el silencio que no tienen que decir que el silencio del resto de la clase hace que los abusones se crezcan se crezcan Los demás alumnos están sentados sin hacer nada mientras acosan a una chica inocente Si hacen los distraídos o fijen desinterés para ellos es la opción más segura pero en el fondo la situación les afecta como para no si la clase expresase conjuntamente su opinión esa presión recaería sobre los abusones pasarían a ser el eslabón más débil por perturbar la paz y el orden Así los abusones se convertirían en marginados Correrían el riesgo de seguir actuando del mismo modo si se los aislara socialmente Ya veo por dónde vas Vale pero ¿dónde entramos nosotros? Los testigos necesitan un portavoz son leña a punto de arder y nosotros seremos la chispa Al final el más importante es el primero que alza la voz Bueno ¿cómo lo hacemos? Tsukumo ¿podrías traer un par de altavoces pequeños lo antes posible? Vamos a instalarlos en el aula donde no puedan verlos Vale yo me ocupo pero aún no entiendo muy bien tu plan Yagami No te culpo no puedo garantizar que funcione pero merece la pena intentarlo De acuerdo volveré antes de que terminen las clases Señor director no sé qué traban estos detectives Pero que quede claro que no tengo intención de hacer como si no pasara nada No sé No sé si recuerdas que un antiguo alumno se quitó la vida Sawa ya trabajaba como profesora cuando eso sucedió no me digas fuera cual fuera el motivo le destrozó le destrozó no para no poder salvar a un alumno en apuros entiendo como director de instituto no quisiera decepcionarla yagami te ruego que nos ayudes vale después de clase ¿Cómo va todo, amigo? de momento bien parece que ya se han marchado la mayoría de los alumnos ¿Tienen los altavoces que te traje? Sí, son justo lo que necesitaba muchas gracias Sukumo No, no dame las gracias cuando todo salga como has planeado ¿Cómo está la clase? ¿Hay alguien por ahí? Aula 2-2, ¿verdad? Voy a echar un vistazo la única cámara que tiene un aula gilipollas que extraño ¿Qué pasa? Aquí nada pero le ocurre algo a la cámara del aulario la de la segunda planta junto a las escaleras No funciona Sí que recibe señal pero parece que algo está bloqueando el objetivo Si alguien habrá apoyado su gordo culo allí Vale, me pilla de camino así que le echar un vistazo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Yagami? ¿Vienes algo raro? ¿Qué narices es esto? ¿Has encontrado algo? Una pegatina en el objetivo Dentras de ti, Yagami Es él el salido que escondió la cámara Por esto si encuentras una cámara oculta no hay que quitarla Lo que debes hacer es bloquear el objetivo Así cuando el pervertido se dé cuenta y venga a solucionarlo lo pillas con las manos en la masa Muy lista, chica Muy lista Entiendo, Amasawa Quédate aquí Eh, tú ¿Qué haces? Ya os dije que era un pervertido Esta chica es muy lista parece que nos ha pillado Mierda, si me pillan así me consideran el mirón de turno Venga, vamos a por él Vamos a por él pero tú te quedas arriba de las escaleras ¿Pero qué? Mierda, ¿cómo he llegado a esto? Tengo que escalar hasta ahí Está bien, Yagami Parece que estás en el aprieto ¿Ah, sí? No me digas Escalar por tuberías y estructuras de acero Haciendo parkour puedes agarrarte a tuberías y estructuras de acero para desplazarte por ellas Usa LLS bueno, el stick izquierdo para moverte en horizontal Según donde estés mantén pulsado B y usa el stick izquierdo para moverte en vertical No le quites el ojo a tu medidor si agarres mientras escalas Vale Acaban de cerrar la ventana Hay que ser hijos de puta ¿A quién me van a ver? Yagami Tienes delante una escalera que lleva a la azotea del gimnasio Dirígete allí primero Entendido ¿Por qué tengo que ir agachado? ¿Por qué tengo que ir agachado? No, 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 no me asusto No, no me asusto 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 Parece que has llegado a la azotea ¿Desde dónde me observas? Con el dron, Yagami Si yo le estoy viendo el dron He hallado un camino por el que puedes entrar sin ser visto Usa el dron para guiarte y saber dónde debes saltar para bajar a las aulas Salta todo lo recto que puedas, intentarlo con todas tus fuerzas Joder, menudo caminito has encontrado Salto largo Puedes realizar un salto largo si empiezas a correr y saltas después La distancia que puedes saltar depende de tu velocidad Así que más rápido si quieres saltar más Y utilizamos de guía El dron ¿Y por qué tenía que saltar tan largo? Simplemente me dejaba caer y ya está Amigo, parece que han llegado unos guardias ¿Te ves capaz de salir de ahí? Creo que sí Pero primero tengo que colocar los altavoces Todavía estás así Pero solo tengo que hacerlo antes de que lleguen los de seguridad Y después me largo Tú lo dirás en serio Todo irá bien Solo necesito que no me pillen Además, cuento contigo, ¿verdad? ¿Cómo me conoces? Muy bien, en nombre de Yokohama 99 No te defraudaré Vamos a ponernos manos a la obra Modo sigilo Como ya hemos hablado Voy a guiarte hasta tu destino por el camino más fácil Define más fácil Haz todo lo posible para mantenerte en contacto conmigo Recibido Guiame Sukumo Guay, parece que puedo ir por aquí Guiame Sukumo no... Creo que Sukumo no ha entendido lo que es Guiame Sukumo Ni de coña Encima está la clase 2-2 justo ahí No nos queda otra Habrá que buscar otro camino Dame un segundo, anda Yagami, vámonos de aquí y probemos por la azotea, ¿vale? Si no, podemos perder el tiempo... Si no... Si, no podemos perder el tiempo esperando a que los guardias se larguen Echemos un vistazo a la azotea ¿Y ahora qué? ¿Otro callejón sin salida? Perdón, es culpa mía Me temo que no he podido preverlo La leche Yagami, ¿cuántos guardias hay? Solo uno ¿Uno? Pues deshagámonos de él Lo de la moneda, ¿no? ¿Tienes algún plan? Creo que ha llegado a la hora de usar esa cosita especial Te refieres a esta bola, ¿no? ¿Para qué sirve exactamente? ¿Qué bola es esta? Funciona de manera similar a un dispositivo antirrobo Se rellena de líquido o polvo y se lanza al objetivo para no usarle ceguera Ah, ¿y qué hay dentro de esta? Pimienta Espera, ¿debe dado a funcionar este chisme? Madre mía Oye, esta es un incrédulo Tú hazme casi tírasela Bolas de humo Mientras estás a cubierto Mueve el cursor sobre un enemigo Y pulsa RT para lanzarle una bola de humo Cuando den el blanco El enemigo no podrá verte durante un tiempo Puedes estrangular a los enemigos Que han sido alcanzados por una bola de humo Pero no puede derivar a nadie Que no se muestre hostil hacia Yagami Como los guardias de seguridad del instituto No podemos derivarlo Hostia, ha funcionado Pero, ¿para qué te quedas ahí? Que el tío se va a dar la vuelta, se va a coscar ¿Eso parece? Ten en cuenta que el dispositivo solo puede contener una carga Tienes que rellenarlo tú Vale, todo controlado Se hemos tirado la bola ¿Por dónde tenemos que ir? No puedo saltar por aquí Vaya, ¿por qué está tan abarrotada la azotea? No hay muchos sitios en los que esconderse Como los de seguridad me vean No tendré escapatoria Y andamos así, de tranquis, ¿no? Vale, hay otro guardia ¿Qué hago? Subo las escaleras Tsukumo, sigues ahí Si avanzo por aquí, llegaré de nuevo a esas escaleras, ¿no? A las escaleras de la Inquisición, sí, correcto ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Ves algo? Deja que eche un vistazo No hay ni rastro de tu inquisitora Parece que los mirones también se han dispersado ¿Puedo continuar? Hay un guardia, pero seguro que puedes sortearlo Sí, si estás solo será pan comido No hay nada No hay nada ¿Me caza por gilipollas? No, me caza. ¿Y con este que hacemos? Como hemos encontrado la carga, podemos lanzar otra vez la pelota de humo. Esto será otra carga, ¿verdad? Me lo imaginaba. Muy tosco lo del... Pero bueno, es que el sigilo es así en los videojuegos. ¿Me han visto? Bueno, el sigilo ha completado. Vale, soy en el aula 2-2. No se ve ningún alumno por aquí. Oído y parece que has dejado atrás a los guardias. Todo gracias a ti, Sukumo. En fin, voy a ponerme con los altavoces. Mucha suerte. Bueno, ¿cuál era la mesa de coda? Hoja misteriosa. Creo que se sentaba aquí. Vale, entonces los altavoces deberían mirar hacia este lado. Sukumo. Sukumo, ¿puedes decir algo por los altavoces? Probando. 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 Uno, dos, uno, dos. El cielo está despejado y estamos en directo. Perfecto, son unos altavoces de primera, Sukumo. Sonaba como si estuvieras aquí. Entonces ya está todo listo. Sí, he hecho todo lo que he podido. Ya te vas andando tan pancho, ¿no? No, no tan pancho. No, no tan pancho. Antoine, ¿te vas ya? Id a buscar a Yakun. Ahora. Los de seguridad estaban como locos buscándote por el centro. Pensaba que no seguirías aquí. Ya sé de qué me suenas. Te vi en el recreo y pensé exactamente lo mismo. Eres el tipo de ayer, ¿verdad? Me robaste el puto móvil. Espero que tengas pasta para pagármelo. Aguanta, Yagami. Ya has llegado muy lejos. No pasa nada, pudo con esto. Del equipo de rugby. Dime quién eres y qué coño haces en nuestro instituto. No respondes, así solo empeorarás las cosas. ¿Vienes a virlar la ropa de las chicas o qué? Bien, ¿podemos meter una baliza a este tío ya? Al final sí te voy a meter el balón ese por el culo. Lleva cuidado. Claro que sí. Además seremos unos héroes por ocuparnos de un pervertido. Brutal. Siempre me he preguntado cómo sería partirle un hueso a alguien. No lo has visto nunca. ¿Qué narices es eso? Ya cool. Este tipo sabe lo que hace. Vamos todos a por él. Vamos a destrozar la habitación, pero vamos a la de tres. Venga ya. La leche, un pervertido que sabe pelear. Yagamichi, te atrapa ante Tazaranda, causador sexual. Me imagino los titulares. Es genial la hostia. No lo puedo permitir y supongo que no tengo elección. Ay. Es que no puedo hacerle. Es que no puedo hacerle. nee... Eso sí. No, 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 no. No, 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 no. ataque letal para esquivarlo. Aparecerá el icono B en pantalla, pulsa B rápidamente para contraatacar. Esa es la esencia del revés mortal. Cada estilo de combate tiene un revés mortal único que cuenta con su propio alcance y daño, así que domínalos todos. ¿Me puede explicar a alguien por qué cojones no puedo coger a ese tío? Uy, pues me ha salido de pava. Dios, le he planchado. Le he echado trizas ahí contra el suelo. Me cae el tío. Vale. Da igual, lo importante es que escapes, y encima tendrás que hacerlo solo. El resto nos marcharemos del instituto uno por uno y nos reuniremos en la agencia. Entendido. Tengo que regresar a Yokohama 99. Kai y todos los demás ya deberían estar allí. Estamos ya en Yokohama, ¿no? Ah, que el instituto sí es un lugar de... Ah, coño. Sí se puede acceder. O sea, este es el instituto. Ahora podemos acceder siempre que queramos. Ahora, la pregunta es... Ahora, la pregunta es... ¿Hay algo por ahí... para nosotros? Porque yo no veo misiones secundarias ni nada. O sea que... Bueno, tiramos. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adopte un perro y tengo el jardín lleno de hoyos Típico de los perretes ¿Qué estarán buscando? Espera, ¿crees que puede orfatear tesoros enterrados? Vale, son como pequeñas pistas Vale Si tenemos un perro nos puede ayudar a buscar objetos Vale, pues nosotros Lo vamos a dejar de aquí por hoy Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Lost Judgment Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo Un saludo